¡Nos vamos ya! La siguiente es una versión de la última disco de Pagirín también. La siguiente es una versión de Pagirín. La siguiente es una versión de Pagirín. Ya no siento miedo si creo que hay otro final. Si rompió el silencio mi vota no va a exagerar. Si eso es la fuerza con paz con la humildad. Ya no siento miedo. Ya no siento miedo. No siento miedo ni acceder a la humildad. Ya no siento miedo. No siento miedo. No siento miedo ni acceder a la humildad. No siento miedo. El juntar las manos de todos los moldes que habrá A todos buenos hombros y al cierto cielo, al cierto cielo ¡No! ¡Sus Josios! ¡No me tiene que 1200s! ¡No me digía ni bien por ti! ¡Bendiga, me diga por ti, me diga por ti! ¡Predigan! El proyecto pondrá que los siguientes ¡Otra vez más! ¡Otra vez que estén más! ¡A dónde están? ¡ thereoflos! No me puse por la vida No me puse No me puse No me puse por la vida No me puse No me puse por la vida No me puse por la vida ¡Gracias! ¡Gracias, Jessica! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias!